Gracias. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días con todos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, un gustazo saludarles, esperando, pues, que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de seguir trabajando en nuestro portafolio y, pues, eventualmente la plataforma seguirá activándose, ¿no?, para que puedan trabajar las actividades, por favor. Adicionalmente a eso, no nos olvidemos, en este caso, de tener directamente nuestros documentos al día, nuestras menciones al día, para que no tengan contratiempos en el siguiente nivel, ¿no? Muy bien. Adicionalmente a eso, no han registrado la asistencia, por favor. Estamos cerca de 20 participantes. Solamente tres personas han registrado la asistencia, ¿sí? Así que, por favor, no nos olvidemos, ¿ok? Bien, vamos a seguir retomando el contenido directamente que nos quedamos la anterior semana, ¿no? Como ustedes saben, la anterior semana directamente no tuvimos, pero sí trabajamos directamente en el primer tema de la, de bachillerato de segundo, ¿no? ¿Cómo fue directamente la división del Imperio Romano? Ahora, si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaba el emperador que dividió al Imperio Romano? ¿Cómo se llamaba? ¿Así recordamos? ¿Sí? A ver, el último me dice, ¿no? Sí, el que dividió directamente el Imperio Romano. ¿Cómo se llamaba? Teodosio. Teodosio. Excelente, diez, muy bien. ¿Cómo se llamaba, bueno, en ese caso, si hablando de Teodosio, ¿cómo se llamaban los hijos de Teodosio? Arcadio y Honorio. Arcadio y Honorio. Y Honorio. Excelente, diez, muy bien. Que prácticamente fue, pues, el motivo de la división por parte de Teodosio, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a hablar del día de hoy acerca de la caída del Imperio Romano, pero prácticamente por las invasiones de algunos pueblos bárbaros, ¿no? Caída del Imperio Romano. ¿Me ayuden a la lectura, por favor, la señorita Dalila? Ya, Liz, ya le ayudo. Caída del Imperio Romano de Occidente. Después de una serie de emperadores en Roma, asumió al poder Rómulo Augustulo, un niño de diez años. En esta situación, aprovechó Odoacro, jefe bárbaro de los Érulos, quien el 476 después de Cristo, a la cabeza de su tropa, invadió Italia y depuso al emperador. El Imperio Romano de Occidente llegaba a su fin. Solo continuó vigente el Imperio Romano de Oriente con su capital en Constantinopla. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de la caída del Imperio Romano, generalmente lo hacemos mencionando el último emperador romano, que prácticamente era Rómulo Augusto, un niño de diez años, y eventualmente el jefe bárbaro de los Érulos prácticamente se aprovechó de la situación y depuso al último emperador. Como ustedes saben, prácticamente el Imperio Romano de Oriente realmente logró perdurar mil años más. Entonces, lo que pudo aguantar directamente los mil años más fue con el nombre del Imperio Bizantino. El Imperio Romano de Oriente, obviamente, llegó a su fin por el jefe, en este caso, Doacro, y prácticamente terminó con esa parte de la extensión del territorio. Sin embargo, prácticamente, el Imperio Bizantino como tal tuvo su capital con el nombre de Constantinopla y logró perdurar, pues, mil años más, ¿no? Muy bien, aquí tenemos algunas imágenes como prácticamente el Imperio Romano de Occidente cayó, pero el Imperio Romano de Oriente logró perdurar, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a las invasiones, ya, de los pueblos bárbaros más representativos, por favor. Me ayude en la lectura el señor Víctor, por favor. Gracias. Con gusto, licenciado. Buenos días. Invasiones. Bárbaras. Las bárbaros... Los bárbaros eran tribus que vivían fuera de los límites del Imperio Romano y que no habían sido dominados. Eran pueblos que se dedicaban a la agricultura y al pastoreo. Procedentes de diversos puntos de Europa y Asia invadieron el Imperio Romano en distintas épocas. Algunos grupos ingresaron de forma pacífica a servir al ejército en las labores del campo y la industria. Los visígodos... Los visígodos procedentes de la región del Danubio ocuparon el sur de Galias, de las Galias, y la península ibérica, donde implantaron un reino visigodo con su capital en Toledo. Los ostrogodos... Empujados por los hunos de las orillas del Mar Negro, invadieron Italia y allí fundaron el reino ostrogodo. Los anglos y los sajones, tribus de las costas del Mar del Norte, cruzaron el Canal de la Mancha y se establecieron en Inglaterra. Los suevos, vándalos y álanos. Ante la presión de los hunos, los álanos abandonaron sus tiras y su reino... Y al sur de Rusia y por el río Danubio llegaron al territorio de los vándalos y suevos. Estas tribus unidas franquearon en el río Rin y fueron rechazados por los romanos de Engalia. Vencidos se dirigieron hacia el oeste y ocuparon España. Los vándalos ocuparon posteriormente el norte de África. Desde allí cruzaron el Mediterráneo y saquearon Roma. Los hunos, procedentes de Mongolia, al momento al mando de Atila, atravesaron el río Rin, devastaron Bélgica y llegaron al norte de Galía. Atila, llamado el Azote de Dios. Fue vencido por el ejército bárbaro romano al mando del general romano Aesio en la batalla de los campos catalúnicos o a orillas del río Marné. El siguiente año, desde Germania, invadieron nuevamente Italia. Pero no devastó Roma gracias a la intervención del Papa León I. Después de aterrar el medio siglo, Atila o Atila se retiró a la región de Danubio, donde murió, disipándose la amenaza de los hunos sobre Europa. Los francos y burgundios. Ellos vinieron desde Germania, cruzaron el río Rin y se establecieron en Galía. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, vamos a hablar directamente de las invasiones. Invasiones que prácticamente los pueblos bárbaros lograron realizar al imperio romano. Los bárbaros prácticamente eran una sociedad en donde no existía lo que era un orden político, social, cultural. Simplemente eran grupos que vivían en pequeñas comunidades y las actividades que ellos practicaban eran la agricultura y el pastoreo, ¿no? Prácticamente los bárbaros obviamente estaban fortalecidos en el tema de los enfrentamientos, en el tema del ejército y obviamente pues estaban listos para los combates como tal, ¿no? Pero en fin, ellos prácticamente no gozaban de una sociedad desarrollada como lo tenían pues los romanos, ¿no? Ahora, los visigodos, aquí también podemos mencionar, ¿no? Que prácticamente ocuparon lo que era el sur de las Galias, la península ibérica y donde implantaron el reino visigodo, la capital Toledo. ¿Toledo en la actualidad dónde queda? ¿En qué país queda Toledo? ¿Italia? Casi, 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 muy bien, pero no, casi. ¿Dónde quedará Toledo? España. Excelente, muy bien, señor. Diez en España, ¿no? Ahora que fue el sitio donde prácticamente los visigodos lograron pues fortalecerse, ¿no? Los ostrogodos, empujados por los hunos de las orillas del Mar Negro, invadieron Italia y ahí fundaron el reino ostrogodo, ¿no? Bien, acá también podemos mencionar que los ostrogodos prácticamente era otro grupo bastante fuerte, pero en ese caso de los hunos eran los más representativos, ¿no? Y obviamente los hunos, al contener lo que es una expansión de su territorio, prácticamente empujaron a otros pueblos bárbaros, ¿no? Los anglos, los sajones, que prácticamente se establecieron en Inglaterra, ¿no? Los suevos, los vándalos y los áranos, prácticamente aquí podemos mencionar, ¿no? Que ocuparon el territorio de España, ¿sí? Avanzaron directamente al sur de Rusia y directamente llegaron pues a orillas del río Danube, ¿no? Los vándalos ocuparon directamente el norte de África, ¿sí? El territorio directamente de Roma y obviamente pues lograron cruzar el Mediterráneo, ¿no? Y uno de los grupos más representativos dentro de los pueblos bárbaros eran los hunos, ¿no? Y obviamente pues el personaje más representativo de ellos era su líder, Atila. Atila directamente conocido como el azote de Dios, ¿no? Se mencionaba que por donde pasaba el caballo de Atila ya no volvía a crecer directamente nada, ¿no? Porque en fin, prácticamente Atila fue uno de los conquistadores más grandes que llegó a tener directamente este grupo de los hunos. Y obviamente con el pasar de los años lograron extraer más territorio, ¿no? Pero sin embargo directamente fue vencido en su momento por el ejército romano bárbaro directamente al mando de general Aécio, ¿no? Pero en fin, Atila llegó a conquistar el Imperio Romano en varias ocasiones, ¿no? Aquí hablamos directamente de los burgundios, en donde prácticamente se establecieron cercas a la orilla del río Rí, se establecieron en La Gaña y justamente lograron mantener lo que es un control bastante fuerte en esos territorios, ¿no? Aquí podemos ver una imagen prácticamente detallada de cómo los pueblos bárbaros prácticamente vivían, ¿no? De cómo se vestían y de qué actividades practicaban directamente para los enfrentamientos, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a la esclavitud. ¿Me ayuda en la lectura, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Rebeca, por favor? Buenos días, licenciosa. Buenos días, por favor. Ya, muchas gracias. El número de la esclavitud se incrementó dramáticamente durante las dos primeras centurias del Imperio Romano. La dependencia del pueblo romano a los esclavos fue tal que no solo disminuyó la moral, los valores y la ética, sino que propició el estacionamiento de cualquier nueva tecnología que pudiera producir bienes de manera más eficiente los romanos, los romanos dependían de la mano, de la mano de obra de esclava, mano de obra esclava para casi todas sus necesidades y están, y están dependiendo, 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 de esta dependencia, perdón, envió cualquier cambio o crecimiento tecnológico. Por otra parte, el trato de despiadado a los esclavos condujo a numerosas rebeliones y guerras serviles, entonces sintiendo la más reconocida de ellas, la encabezada por la famosa gladiadora, por el famoso gladiador Espartaco, perdón, Espartaco, en los últimos siglos del Imperio y con el advenimiento del cristianismo, la actitud hacia el esclavo cambió con la manumisión, acto de liberar a los esclavos el número de las servidumbres, que disminuyó considerablemente junto a la dependencia de Roma por esa fuerza de trabajo. Gracias, Lice. Gracias, Lice. Luego, las personas que vivían en esos locales o lugares directamente, perdón, prácticamente eran sometidos, ¿no? Y los esclavos eran utilizados para todas las actividades dentro del Imperio Romano, sí, realizaban todas las actividades y eran una parte fundamental de los romanos, ¿no? Pero, ¿qué sucede acá? O sea, si bien es cierto cuando empiezan a tener una crisis interna, luchas por los poderes directamente por el territorio, por ser el, por tener el control prácticamente del imperio romano, hablando de los generales romanos, empezaron a tener unas crisis internas en donde prácticamente los pueblos bárbaros lograron aprovecharse de la situación, ¿no? Pero tanto de la parte externa como de la parte interna empezaron a tener lo que son los levantamientos o las rebeliones como tal, ¿no? Por ejemplo, y una de las rebeliones más recordadas es realizada por parte de Gladiador Espartaco, ¿no? Hemos visto tal vez o hemos escuchado alguna vez de este personaje. Sí, licenciado, sí, siempre se ha escuchado en las, en las películas mitológicas. Excelente, ¿qué nos habla de Espartaco? Que fue un esclavo del ejemplar hacia la tribu Moindoy. Ya, excelente, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Muy bien, excelente. Dirigió una rebelión contra la República Romana. Excelente, muy bien. Es recordada prácticamente porque Espartaco fue uno de los esclavos dentro del Imperio Romano y logró directamente lo que es una rebelión, ¿no? Y eventualmente él buscaba lo que era una manumisión, es decir, la liberación directamente de los esclavos como tal, ¿no? Hizo una rebelión, los esclavos me apoyaron, salieron huyendo y prácticamente lograron, pues, enfrentarse al poderoso Imperio Romano, a las legiones del Imperio Romano, cerca de tres meses, ¿no? Ellos lograron vivir en lo que son en pequeños sitios, bosques, altos, por decirlo así, en donde se ocultaban y tuvieron, pues, algunos enfrentamientos con los romanos, ¿no? Es simbólico, ¿por qué? Porque prácticamente eran trescientos esclavos nada más que lograron escapar directamente del Imperio Romano. Pero al tener lo que es un enfrentamiento con las legiones romanas que sobrepasaban los miles, es reconocido este personaje porque logró aguantar, por decirlo así, unos tres meses en contra del Imperio Romano, es decir, en contra de las legiones, ¿no? Y obviamente con la finalidad para liberar a los esclavos, detener su libertad y a su vez aprovechar la situación y la crisis que el Imperio Romano estaba pasando en aquel entonces, ¿no? Caída del Imperio Romano de Occidente. Me ayuda, por favor, en la lectura, la señorita o el señor, la señorita Sandra Fuertes, por favor. Caída del Imperio Romano de Occidente. Después de una serie de emperadores en Roma, asumió el poder Rómulo Augustulo, un niño de diez años, de diez años. De esta situación, él aprovechó Odoacro, jefe bárbaro de los Érulos, quien en el 476 después de Cristo, a la cabeza de su tropa invadió Italia y depuso al emperador. El Imperio Romano de Occidente llegaba a su fin. Solo continuó vigente el Imperio Romano de Oriente con su capital en Constantinopla. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien, entonces, prácticamente fue los indicios en donde el Imperio Romano de Occidente, pues, decayó, ¿no? A mano directamente de los pueblos bárbaros. Y si bien es cierto, el Imperio Romano de Oriente logró perdurar mil años más. ¿Cómo sucedió acá? Cuando los pueblos bárbaros prácticamente empezaron a saquear todo el Imperio Romano, lograron directamente atacar al Imperio Romano de Oriente. Pero, ¿qué sucedió? En el Imperio Romano de Oriente, que prácticamente después se llamó el Imperio Bizantino, lograron negociar directamente con los jefes bárbaros, ¿no? Entonces, les decían, por no atacarnos, nosotros les vamos a pagar una cuota, les vamos a pagar un dinero, les vamos a entregar directamente lo que son productos, en este caso de la agricultura, de la ganadería, pero con la finalidad directamente de tener lo que es una paz, por decirlo así, con los bárbaros. Los bárbaros en su momento lo aceptaron y directamente dieron la oportunidad para que se formara el Imperio Bizantino, ¿no? Años después, en donde prácticamente fue la continuación del Imperio Romano, ¿no? Bien, vamos a pasar directamente a nuestro portafolio, por favor, ¿sí? Me imagino que todos ya tenemos nuestro portafolio y vamos directamente a trabajarlo, ¿no? ¡Excelente! Bien, ¿me confirman, por favor, si todos directamente ya están en el portafolio? Sí, licenciado. Excelente, muy bien, pasamos, por favor. Yo tengo en la página número 3 esta actividad. ¿Sí, no? Sí, esa ya la hicimos, licenciado, como usted dice. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a pasar directamente a la otra actividad, ¿no? Entonces, me imagino que esto ya debe estar completado. Ya está completado. Excelente, muy bien. Ese portafolio debe quedar perfecto. Ahora, vamos al taller número 2. Esto lo tengo en la página número 5. Muy bien. Nosotros en la 11. Sí, excelente. Entonces, en la 11 debe ser, ¿no? Muy bien, por favor. Taller número 2. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según corresponda, ¿no? Primera afirmación. Procedentes de la región del Nanubio ocuparon el sur de las Galias y la península ibérica. Fueron los Ostrogodos. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Ya, excelente. Muy bien. Falso. Procedentes de Mongolia al mando de Atila atravesaron el río Rin, devastaron Mélgica y llegaron al norte de Galia. Verdadero. Verdadero. Verdadero o falso. Ya, excelente. Muy bien. Verdadero. Tres. Tribus de las costas del Mar del Norte cruzaron el Canal de la Mancha y se establecieron en Inglaterra. Fueron los Visigodos. Falso. Falso es. Ya, excelente. ¿Verdadero o falso es? Sí, Lician. Falso. Falso. Muy bien. Falso. Cuatro. Ocuparon posteriormente el norte de África. Desde allí cruzaron el Mediterráneo, saqueó Roma y fueron los Vándalos. Verdadero. Excelente. Muy bien, pues fue verdadero, ¿no? Dos. Complete las siguientes frases. Vinieron desde... Cruzaron el mar y se establecieron en... Opción uno. Primero, Germania, Danubio y Galia. Opción B. Germania, Rin y Galia. Opción C. Germania, Tíbel y Galia. La opción D. Germania, Tejo y Galia. La B. La B. Germania, Rin y Galia. Ya, muy bien, vamos a ver cómo quedó. Vinieron desde Germania, cruzaron el río Rin y se establecieron en la Galia. Muy bien. La opción de respuesta es la opción B. Muy bien. Tres. ¿Cree usted que si no hubiese dividido el Imperio Romano tuviera vigencia hasta nuestros días? Sí, no, ¿por qué? A ver, ¿será que hasta el día de hoy, si no hubiera tenido esa crisis del Imperio Romano, podría seguir existiendo? Sí, no, ¿por qué? Ya, muy bien. Me ayuda, por favor, la señorita Dalila. Lisen, bueno, yo coloqué mi respuesta ahí en base a, consulté y también con mi criterio. Ya. Yo pienso que igualmente hubiese caído de la misma forma, porque las políticas y los intereses individualistas fueron los que, los que, a ver, los que, sí, los que, perdón, los que carcomieron a Roma y no solo fueron los bárbaros. Ya, muy bien, puede ser. Entonces, me dice que tal vez ya no existiría hasta el día de hoy. Sí, según, sí, eso fue lo que coloqué yo aquí. Ya, muy bien. Señor Freddy, Isa, por favor. Sí, igual, o sea, comparto, o sea, con mi criterio, ¿no? Que si existiera el Imperio Romano, se hubiese, se hubiese muchos cambios. O sea, se mantendría las, las, digamos, algo de, de tradiciones también como, también así como la esclavitud, ¿no? Ya que surgió varios acontecimientos y eventos en esos tiempos. Y, y como que ya, con lo que ya no existe, pues, ahora vemos de distinta manera nuestros pueblos y, y sociedades, ¿no? Ya, excelente, muy bien. Gracias, muchísimas gracias. Me ayuda, por favor, el señor, hola señorita, me ayuda, por favor, el señor Leonardo Contreras. Leonardo Contreras, no, listo, muy bien, cero. Pero, 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 aquí estoy, aquí estoy. Sí, está muy bien, excelente. Ahora, ¿será que el Imperio Romano, si no se hubiera dividido, sería vigente hasta el día de hoy? Sí o no, y por qué? Eh, diría que sí, porque si no se hubiera dividido, pues, siguieran, siguieran juntos. Y, perdón, que no le dé una respuesta, una respuesta buena. Lo que pasa es que estaba haciendo algún trabajo y no puedo escuchar muy bien lo que estaban explicando. Ya, listo, muy bien, gracias. Me ayuda, por favor, en este caso, el señor Víctor Hugo, por favor. Sí, hubiera existido hasta el día de hoy, pero hubieran existido igual problemas, el pueblo se hubiera levantado, dependiendo el tipo de exigencias o presiones por parte del Imperio Romano. Claro está que, si no hubiera existido Espartaco en ese entonces, no hubiera desaparecido, pero hubiera existido, qué sé yo, años atrás, o en esta época un Espartaco, igual, hablemos del pueblo, que se hubiera cansado de las presiones y exigencias del Imperio Romano. Ya, excelente, muchísimas gracias, Díaz. Ahora, si bien es cierto, nosotros realmente podemos establecer, ¿no?, de que si Teodosio en su momento no hubiera dividido el Imperio Romano como tal, prácticamente lograba tener un gran bloque en Europa, ¿no? Y quien dice, tal vez, podría haberse incrementado directamente su territorio, ¿no? Si bien es cierto, con el pasar de los años, obviamente, pues, el Imperio Romano hubiera ido adaptándose tanto al desarrollo científico, económico, social, perdón, político, en donde prácticamente podemos determinar, ¿no?, qué sería un bloque bastante fuerte al existir al día de hoy dentro del desarrollo tecnológico, científico, militar, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente el Imperio Romano, al dividirse directamente, dejó un punto bastante débil en su territorio, y en donde fue el momento en donde los pueblos bárbaros lograron, pues, aprovechar, ¿no? Y directamente después lograron directamente tener lo que es un desarrollo bastante fuerte de los bárbaros, el Imperio Bizantino logró desarrollarse también, Pero, sin embargo, la finalización del Imperio Romano se cuenta que fue, pues, cuando el Imperio Bizantino cayó, ¿no? Hablando directamente de los años de mil cuatrocientos, en este caso noventa y dos, en donde prácticamente el Imperio Otomano logró conquistar directamente estos territorios, ¿no? Pero, en fin, podemos determinar de que si no hubiera existido la división, tal vez hasta nuestros días el Imperio Romano podría haber existido, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? ¿Sí? ¿No? Excelente, muy bien. No se olvide, por favor, de seguir trabajando el portafolio. Podemos seguir adelantando, no hay ningún problema, ¿sí? Lo importante es que, en este caso, el portafolio queda terminado al finalizar el año electivo. Señorita Dalila, dígame, por favor. Lisen, perdón, tengo una pregunta, yo, el segundo cuestionario de la plataforma, de la unidad uno, no está activado, o sea, solo es ese, porque yo el primero ya le realicé. ¿De la unidad uno, verdad? Ajá, el, sí, el de la unidad uno, el dos, cuestionario dos. Ya, muy bien. Entonces, el día de hoy ya le voy a revisar, ¿sí? Excelente. Por favor, gracias. Muy bien. Entonces, bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No les voy a mandar ninguna actividad. No se olviden de seguir revisando, pues, el portafolio y la plataforma también, ¿no? De mi parte, un excelente día, chicos. Cuídense mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, gracias.